De nuevo un buen sabor de boca que nunca desaparece, siempre vuelve. De nuevo son los abrazos que contemplo desde el techo sin querer. Y ahora explota el quirófano en pedazos y el sol va quemándome la piel. Despejando las dudas por si acaso cometes el error de creer en el texto. Y gracias por venir damas y caballeros, gracias por estar aquí vayan tomando asiento. No tengan miedo, a veces no muerdo siendo sincero. Pero siempre ladra más el perro, siempre ladra más el perro. Y que siga la función, todo durmiendo quieto. Y se ha gustado que nunca me canso de ver caras nuevas, se olvide las del viejo reparto. Y ahora se encendian el escenario entre las manos, se levanta el telón una y otra vez. No hay sorpresas, el final está bien, claro. No hay sorpresas, no hay sorpresas, no hay sorpresas, siempre ladra más el perro. Y ahora en este camerino vacío, se escucha solamente el eco de mi voz. No hay sorpresas, no hay sorpresas, nunca riesgo en este juego a mi sentido. Selecciono los placeres y el dolor. 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 ¡Gracias! ¡No estoy! Te juro que esta noche no vas a enterarte de nada, nada Por una sola vez escondo con cuidado mis carretas, mis carretas Sepárate dentro de mi cerebro el contacto entre los hemisferios Ante todo intentaré que no sepa la izquierda lo que esconde la mano derecha ¡Vámonos! Cara de póker ni un solo gesto en toda la noche Empieza a acostarme a pensar que no existes distante pero sin pasarme Y es que si te vas, yo pierdo Y es que si me voy, volveré corriendo Y yo me voy, y yo me voy, y yo me voy Y ya no estoy hielo en el vaso en mi cabeza Intentando aguarte la fiesta Y no ponerme en bandeja Consiguiendo frenar este momento Arrojo una nube a tu cielo Y sin embargo pierdo el aliento Y dudo cuando pienso Que llevo esperando tanto tiempo Cara de póker ni un solo gesto en toda la noche Empieza a acostarme a pensar que no existes distante pero sin pasarme Cara de póker ni un solo gesto en toda la noche Empieza a acostarme a pensar que no existes distante pero sin pasarme Y es que si te vas, yo pierdo Y es que si me voy, volveré corriendo Te juro que esta noche no vas a enterarte de él Enhorabuena Enhorabuena